Vamos con la liga MX, la sub 17, sub 20, sub 17 y 20, vamos con la sub 17 el goleo, vamos con el goleo, se llama Eduardo Muste, hago así su apellido, Muste no se dice su apellido, y el mexicano no se dice su apellido, metió 11 goles, metió 11 goles, y en mexicano pues, y la sub 20 metió Rubén Hernández, metió 14 goles y juega en Quijuana, y otro, y Eduardo juega en Pachuca, Eduardo Muste, Muste se llama, se apellido Muste, hago así, Muste, y metió 11 goles, y juega en Pachuca, y la sub 20, Rubén Hernández, con 14 goles, vamos con la sub 20, la sub 17, vamos primero, vamos con la ida, Cruz Azul, cero, dos, cuatro, atrás, Santos, cero, cero, pumas, Coluca, dos, dos, Pachuca, y a Guadalajara, cero, cero, león, vamos con la sub 20, atrás, tres, América, uno, León, cero, uno, Monterey, Coluca, uno, cero, Quijuana, Ciudad Juárez 1, 1 Pachuca, estos son los cuatro de final de aquí en la sub-20, estos son los partidos y hasta allá, una goleada, hizo igual que la mujer de aquí, que eran cuatro goles en América, en la Cota Sur, muy bien para Atlas, ganó, ganó las mujeres, ganó la sub-20, la sub-17 y la sub-20, ganaron la Atlas, estos tres partidos, las mujeres y los dos hombres de la sub-20, ganaron, su-17 y su-20, felicidades a Atlas, a los que son funcionados a Atlas, felicidades, que ganaron, ganaron, y la primer Monterrey también, ganaron uno que estaba sub-20, vamos a Monterrey, y ya, y por otro video, compártelo hasta aquí, y por otro video, que quieren los de prácticas, su- избri, su equipo es puro- pura- pura estrellas, que ya están hechas,ր casi no usa a personas jóvenes,لgo por otro video, la presid y aL' серf-7 épica, aL'Ar ojalá siempre, aĞ una viene aquí, por otro video, y a ver qué pasa con él, aOhjalá, para mañana, para mañana, ok? vaya